Y es que eres única, fantástica y auténtica Y lo que hay entre tú y yo se llama química Eres tan mágica, simpática, muy especial Y sin exagerar, en las cosas del amor eres magnífica Palabras tristes en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Chica, chico, baila conmigo Mándame un WhatsApp Mándame un WhatsApp Me tienes abandonado, no me quieres ni hablar Mándame un WhatsApp Mándame un WhatsApp Mándame tu amor Pero I like it Pues si te uso tanto porque me aprendes How do you say, I like you? Me gustas Y en la eternidad los dos Jesús ha avanzado en la eternidad A esta triste Acción de amor Qué bonito se oye, ¿no? ¿Saben cómo dice? A esta triste Acción de amor Quiero caminar de tu mano Lo que me resta del camino Que los cumpleaños que me faltan siempre Los pases conmigo Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que Te amo, te amo, te amo, te amo Y quiero caminar de tu mano Hasta que estemos muy viejitos Es mi situación Una desolación Yo soy como un lamento Un lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Que nadie hace daño Me va a pesar Yo sé bien que me va a pesar Cuando te vean con alguien más Y te empiece a besar No valoré lo que me dabas Tu corazón lastimaba Solo te hacía llorar Porque eres pulón Pulito Y no Tú no Le atoras a un copón Yo qué pasó No qué muy felón No qué muy matón Como un alcapón Eres un bocón Corre, 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 corre el once Y mira el pelón Se lo va el balón Y diga que no Si es bien Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás Ese era tu destino Después Que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo